Buenas tardes, en el día de hoy nos encontramos con nuestro amigo Ramón Saldaña, un invitado más de esta página Hablando de Folclor. Ramón Saldaña, Ramoncito, como le decimos especialmente de cariño, es un músico consagrado en el acordeón. Ramón, ¿cuándo empiezas tú a tocar acordeón y qué te inspira para que toques acordeón? Bueno, yo me inicié en el año de 1985, fue mi primera presentación ya formal, en lo que me sufre el Ignacio del Instituto de Pico Pasa Cristóbal, el 25 de julio. Comencé en el 83 a platicar con Eric Sedeño, mi primer instructor, posteriormente vino Fray Rivera y a saber lo que fueron mis tres instructores. Bueno, instructores, Eric Sedeño, que bueno, Eric se desarrolla en la música cristiana, Fray Rivera, que todo el mundo conocemos, Fray Edulfo y Aceves Núñez, que hablar de Aceves. ¿Con qué grupo te inicias tú en el folclor? Con el conjunto del Instituto de Pico Pasa Cristóbal, el Instituto de Pico Pasa Cristóbal. ¿Quién dirigía ese conjunto? Bueno, primaria, sección primaria la dirigía Humberto Vallejo. Vallejo. Secundaria, Fernando Villanueva. Fernando Villanueva, que ya no dirigen, no lo he visto. No, no, ya no está. Dirigiendo, ya no está. Ahora, dime, Ramón, ¿cuál es una de esas anécdotas que tú te acuerdas? En este folclor tenemos muchas anécdotas. Cuéntame una anécdota que te haya marcado, que te haya dejado un recuerdo en esto del folclor. Bueno, en el folclor y en la música popular. Me acabo de acordar la primera remuda que le hice al conjunto orgullo santeño del premier Dorindo Cárdenas. Cuando me dio una oportunidad, yo no cabía en la ropa de felicidad. Fue un domingo en el jardín, un domingo en el jardín cosita buena. Me acuerdo que toqué la fiesta sin poderla olvidar, cantinero. Como le llaman comúnmente. Y en transmisión. Y cantó el poste. No, 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 no me atrevo, no me atrevo, no me atrevo, porque está muy alta. Aga, falsete. Entonces, canté lo que pude ahí. Muy bueno, muy bueno. ¿En qué conjunto te estás involucrando ahora? ¿Con quién tocas ahora mismo? Sé que tienes una agrupación popular. Cuéntame algo de ello. Bueno, ahí intercalo lo que es presentaciones folclóricas con música popular. Yo también he hecho fiestas privadas. Yo toco con un conjunto de instituciones, de escuelas, universidades. Yo laburo en la Universidad Tecnológica de Panamá, donde hay un desempeño como músico folclorista. Ahí no te toca donde te llame. Exactamente donde te llame. Bueno, este es mi amigo Ramón Saldaña, desde su página Hablando de Folclor. Gracias. Gracias.